Comenzamos con este vídeo, un bloque temático dedicado a las revoluciones industriales. Hasta ahora hemos visto las revoluciones políticas. ¿Cómo podemos hablar también de una revolución industrial? Bueno, en primer lugar, porque tenemos una verdadera revolución, es decir, un cambio rápido y en profundidad de todas las estructuras económicas, con una aceleración muy rápida de esos cambios y de esas transformaciones. Que va a afectar profundamente a toda la sociedad. Las transformaciones políticas que hemos visto en los temas anteriores al hablar de las revoluciones, están influidas e influyen a su vez en este cambio económico que supone la revolución industrial. Dicho cambio económico se produce cuando se cambia de una economía agraria, en la cual la inmensa mayoría vive de la agricultura o de los productos derivados de la agricultura, a una economía industrial, en la cual de ese sector secundario poco importante o artesanal, pasamos a un sector secundario con máquinas, con fábricas y que produce muchísimos bienes. Este proceso comienza en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Durante el siglo XIX se extiende a otros lugares. A mediados del siglo XIX sufre una segunda transformación que llamamos Segunda Revolución Industrial. Y a finales de XIX y durante el siglo XX se extiende a otros lugares. No a todos, porque uno de los problemas que ha tenido la economía del siglo XX es que todavía había regiones, al principio del siglo XX, que no tenían economías industriales y que han ido llegando a ellas poco a poco a lo largo del siglo XX. Es lo que se llama países en vías de desarrollo o sociedades preindustriales. Es decir también que a mediados del siglo XX pasaríamos a una tercera revolución industrial basada en la electrónica. Vamos con la primera revolución industrial. Su origen es Inglaterra y cronológicamente se ubica entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. 1750 a 1850 serían las fechas aproximadas de la revolución industrial. Todos estos cambios sociales, económicos, nunca son bruscos. A la hora de colocarle fechas puede haber bastantes divergencias, porque son cambios que se llaman lentos. Son transformaciones lentas. No tienen una fecha concreta. No es que esto empiece en 1750 o termine en 1850, sino que son dos fechas de referencia de estas transformaciones. ¿De qué transformaciones estamos hablando? ¿Cuáles son los cambios que hacen posible y que determinan que existe esta primera revolución industrial? Pues en primer lugar hay unos cambios en la agricultura, que son la revolución verde, que son necesarios para que luego ocurra la revolución industrial. Estos cambios en la agricultura van a iniciar unas transformaciones demográficas, que van a propiciar también la adopción de nuevas técnicas, nuevas tecnologías básicas para la revolución industrial. Y esto a su vez ocasione una revolución comercial a través de la revolución de los transportes y de las comunicaciones. Estos cambios se van a dotar fundamentalmente en dos industrias nuevas, la industria textil y la industria siderúrgica, que son las grandes protagonistas de esta primera revolución industrial. Vamos a ver estos cambios con más detalle. El primero de estos cambios es el que denominamos revolución verde. Hablamos de revolución verde porque aquí los cambios hacen referencia fundamentalmente a la agricultura. Es una revolución agrícola que se produce en Inglaterra, de ahí se va a extender a algún otro país europeo, y que va a permitir una multiplicación de la productividad de los campos. Es decir, va a permitir que se multiplique la producción de alimentos con las consecuencias fundamentales que veremos un poco más adelante. ¿Por qué de repente Inglaterra, que era un país que tenía que importar comida hasta el siglo XVII, a partir del siglo XVIII, empieza a exportar comida? O sea, de un país donde faltaba la comida a un país donde sobra la comida. Bueno, pues por esta transformación a la que denominamos revolución verde. ¿Qué se produce? En primer lugar, por, y esto es importante, un cambio en la estructura de la propiedad agraria. Es el paso de los llamados open fields, de los espacios abiertos, los campos abiertos, a los espacios cerrados, los enclosures, ¿vale? Los cercamientos. Esto, básicamente, lo que supone es una privatización de las tierras. Durante el antiguo régimen había muchas tierras que eran de tipo comunal. O sea, no eran de nadie y eran de todos. Se usaban para casas de emergencia, para pastos, etcétera. Bueno, pues a lo largo del siglo XVIII, la gentry, la nobleza, la pequeña nobleza rural, va a empezar a hacerse con la propiedad de estos campos y con esta propiedad me refiero que se lo van a quedar para ellos. Así que, por eso, van a colocarle vallas alrededor, ¿vale? Eso es lo que significa enclosures. Ese campo, que antes era de todos y lo que lo podían usar todos, ahora va a ser de ese, de ese dueño, ¿vale? De ese señor que se va a quedar con estos campos. Y diréis, ¿y qué puede, qué importancia tiene que haya una valla o que no haya una valla? O sea, ¿desde cuándo un cercado puede tener tanta importancia? O sea, muy sencillo, desde el momento que esos campos son de alguien concreto, alguien que además aspira a prosperar económica y socialmente, como están estos miembros de la gentry, de la pequeña nobleza rural, esta gente necesita dinero y la única fuente de dinero que tiene es la tierra. Así que van a empezar a trabajar y a investigar cómo sacarle más rendimiento a esa tierra, ¿vale? Porque es suya, porque es de lo que van a vivir. Entonces, se van, van a invertir dinero y van a invertir conocimientos e intentar sacar mejor rendimiento de esa tierra. Si la tierra fuese de todos, nadie la trabajaría especialmente. La dejarían para emergencias, como se utilizaba, para acciones de poco rendimiento. Pero ahora que es suya, ahora que pertenece a personas concretas, van a intentar, van a considerar que esa es la forma de enriquecimiento que tienen y van a intentar que saquen lo máximo. ¿Y cómo? Bueno, pues van a buscar innovaciones, innovaciones que permitan que a olla más cosechas, más producción, producción que se pueda vender y dé, por tanto, más dinero. Se abandona el barbecho. El barbecho, recordemos, es que para que la tierra se recupere de los nutrientes que ha perdido, bueno, pues la deja descansar un año, o sea, deja que se recupere con malas lluvias, etcétera, que esas lluvias, para pudrirse luego, pues vuelvan a aportar riqueza y pueda volver a estar, esa tierra pueda volver a estar operativa. Pues bien, eso hacía que, si tú tienes que dejar una tercera, una cuarta parte de tu tierra en barbecho todos los años, pues hacía que, claro, evidentemente estabas trabajando siempre sobre el 66% o el 75% de la tierra. Pues bien, se inventa el sistema Norbofolk, en la cual permite que la tierra que está en descanso, no descanse. Esa tierra de barbecho se va a utilizar para otras cosas que permitan que también la tierra se recupere. Por ejemplo, para pasto de ganado, para que el ganado con sus excrementos abone esa tierra, con cultivos como las plantas forrajeras o las leguminosas que enriquezcan de nitrógeno el campo, con lo cual vuelva a estar preparado para que el año siguiente plantar trigo. Todo esto va a hacer que ya, en lugar de trabajar sobre el 66% del terreno, trabaje sobre el 100% del terreno. Es decir, ya tengo una mejora ahí del 33% de productividad, simplemente al haber evitado el barbecho. Al plantar, al cultivar toda mi tierra y no solamente una parte de ella. Primera novedad importante. Y luego también las primeras máquinas, primeras máquinas como las segadoras y trilladoras, que permiten sacar más rendimiento. Con todo esto, ¿qué hemos conseguido? ¿Cuál es el objetivo? Claro, ¿por qué es importante la Revolución Verde? Porque ahora va a haber más comida. Y el que haya más comida va a suponer, a su vez, otros cambios muy importantes. Al sobrar comida, lo fundamental es que la población crece. Porque recordemos que el crecimiento de la población está directamente ligado a la cantidad de alimentos. Porque al haber alimentos, van a disminuir las crisis de subsistencia. Por tanto, va a haber más comida para más población. Después, esta mayor población en el campo va a sobrar en el campo. No hay tierras para ellos y van a tener que buscarse trabajo en la ciudad. Con lo cual, van a proporcionar la mano de obra que van a necesitar las industrias, las nuevas fábricas de la Revolución Industrial. Forzando un flujo migratorio hacia esas ciudades. Y además, va a generar un aumento de riqueza. Va a haber más dinero en los países donde se practica la Revolución Verde. Va a haber más dinero. Y ese dinero va a ser muy útil para poderlo invertir en las primeras fábricas. Fijaos, simplemente algo como aumentar la producción agraria, cómo pone en marcha una serie de transformaciones que van a ser necesarias para la Revolución Industrial. La transformación más directa de esta Revolución Verde, el crecimiento de la población. La población va a crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque se van a mantener las altas tasas de natalidad. Van a seguir naciendo muchos niños. La familia va a seguir teniendo muchos niños. Pero atención, va a descender muchísimo la mortalidad. ¿Por qué? Porque desciende la mortalidad catastrófica. Ya no va a haber crisis de subsistencia. ¿Por qué no va a haber crisis de subsistencia? Las crisis de subsistencia, recordemos, se producían en el momento en que había malas cosechas. Y es que ahora no va a haber malas cosechas. Es decir, las malas cosechas van a ser relativamente buenas. Es decir, no van a desencadenar aquel círculo vicioso que estudiábamos cuando vimos el antiguo régimen que suponía las crisis de subsistencia. Con lo cual, la población va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a crecer de forma constante. Si sufren esos bajonazos, esas grandes depresiones que suponían las mortalidades catastróficas del antiguo régimen. ¿Por qué se pone fin a esto? A las mortalidades catastróficas, fundamentalmente lo hemos visto por la reducción verde y los alimentos. Aunque también tendrán importancia los avances en medicina, fundamentalmente en higiene. ¿Vale? En higiene. Se va a empezar a descubrir que muchas enfermedades tienen origen infeccioso, se va a mejorar la higiene en general e incluso van a aparecer las primeras medidas de prevención, de medicina preventiva, como vemos con la aparición de la vacuna, que es a finales del siglo XVIII. La aparición de la vacuna de Jenner va a suponer el fin de una gravísima enfermedad infecciosa que ocasionaba una alta mortalidad en Europa y Norteamérica, que es la viruela. ¿Vale? La enfermedad de la viruela va a erradicarse a principios del siglo XIX gracias a la vacuna. Pero cuando hablamos de revolución industrial, lo primero que nos viene a la cabeza es la aparición de las nuevas máquinas. Y la aparición de estas nuevas máquinas está directamente ligada a una nueva fuente de energía. Las fuentes de energía tradicionales, los molinos de viento, los molinos de agua, los molinos de asnos o de mulas o de otros animales, el propio trabajo humano, pues tenían cierto límite. A partir de ahí se podía extraer la energía que se podía extraer, que era relativamente escasa. Es a mediados del siglo XIX cuando se empieza a generalizar una nueva fuente de energía, que es el carbón que va a mover las máquinas de vapor. Es decir, vamos a utilizar la energía de la expansión del vapor para mover máquinas y para poder obtener energía que mueva máquinas, que mueva dispositivos y que por tanto nos permita multiplicar nuestra capacidad de trabajo. El acontecimiento clave en este aspecto es la invención, o mejor dicho, el perfeccionamiento por parte del ingeniero escocés James Watt de la máquina de vapor, en el cual agua calentada con carbón, nueva fuente de energía, el carbón, este agua calentada produce un vapor y este vapor va a darnos una energía, va a darnos un movimiento que podremos utilizar para muchas máquinas diversas. Máquinas como telares mecánicos que multiplican la cantidad de tela que puedo hacer cada hora. Máquinas como, vamos a ver más adelante, el ferrocarril. Es decir, por primera vez un carro movido por una fuente que no es animal, que no son caballos, que no son mulas, que no son bueyes, sino movido por una máquina de vapor. Ya os digo, el inventor de la máquina de vapor es James Watt. No es que invente la máquina de vapor, la perfecciona con la aparición del condensador. Había máquinas de vapor desde la antigüedad como juguetes y desde principios del siglo XVIII en las minas con la máquina de vapor de Newcomen. Pero es esta, la de Watt, que os invito a que veáis en YouTube vídeos completos. No los inserto aquí para no hacer la lección demasiado larga. Os invito a que busquéis en YouTube cómo funciona una máquina de vapor. Es Watt, ya os digo, con su condensador el que la hace verdaderamente eficiente. Es decir, hace que con relativamente poco carbón puedas producir muchísima energía. Entonces, con estas nuevas máquinas nosotros producimos mucho. ¿Vale? Producimos muchos bienes. Producimos, por ejemplo, vamos a producir muchísimas toneladas de algodón con el que hacer muchísimas telas o vestidos. Vamos a producir muchísimas toneladas de acero para hacer nuevas máquinas, para hacer ferrocarriles, vale, muy bien, pero eso en sí mismo no crea riqueza. Lo que crea riqueza es vender eso. Entonces, la revolución industrial supone una revolución también comercial, que empieza también en Inglaterra, que se convierte en la principal potencia comercial del mundo, con mucha diferencia respecto a las demás. ¿Por qué el comercio británico se convierte en el verdadero motor de la economía mundial? Bueno, evidentemente, en la propia Inglaterra, el comercio va a ser importante por la población, ¿vale? Porque la población va a crecer mucho. Esa población crece mucho y, por tanto, necesita muchos bienes y compra muchos bienes y, por lo tanto, multiplica el comercio. Pero es que, además, el comercio va a ser cada vez más rentable porque se ahorra muchísimo en transportes. Porque la revolución industrial permite mejorar los transportes, hacerlos más rápidos, que puedan llevar mayor carga y, por tanto, abaratar muchísimo el coste final del producto porque moverlo de un sitio a otro ha costado menos. Esto es gracias a los canales fluviales, la navegación por río, pero, sobre todo, cuando en el siglo XIX se inventa el ferrocarril, el tren. ¿Vale? El tren va a permitir comunicar los mercados y que ahora va a permitir la especialización de las regiones en aquellos productos en los que tienen la ventaja competitiva, ¿no? Que decía el economista David Ricardo, que cada región se dedique a aquello que se le da mejor, a aquello que produce mejor y de forma más económica y, por tanto, pueda venderlo a otras regiones. Gracias al ferrocarril. Sin el ferrocarril, sin los canales, sin la mejora en los transportes, ese comercio no sería rentable porque el coste del transporte se comería el beneficio. Ahora, con transportes baratos, esto es posible. Pero no solamente el comercio dentro de Inglaterra. Inglaterra también va a tener un comercio externo importantísimo. ¿Por qué? Porque va a ser la que, primero, para esa revolución industrial, para producir todo, por ejemplo, el algodón, que vamos a ver más adelante, toda la tela de algodón, necesita primero comprar muchísimo algodón fuera y necesita vender luego esas telas de algodón que ha hecho. Entonces, gracias a su potente marina mercante, que le permite llevar a todos los puntos del globo sus productos y traerlos desde allí, gracias a su imperio colonial, va a poder, ya os digo, vender sus productos por todo el planeta y comprar materias primas por todo el planeta. Compra esas materias primas, las transforma en sus fábricas, en productos elaborados de mayor valor añadido, y ese es el negocio. ¿Vale? Compro algodón barato, lo transformo en tela, esa tela en vestidos, y vendo vestidos caros. Entonces, ese es el beneficio de la actividad industrial. Coger una materia prima relativamente barata y darle un valor añadido. El algodón en sí vale poco, un vestido vale mucho. Compro algodón, vendo vestidos. Ahí el negocio de esta revolución industrial. Y estábamos hablando precisamente de una de las industrias más características de esta primera revolución industrial, la industria textil. La industria textil es esta que se especializaba en esta transformación del algodón, ¿vale?, en ropa. El algodón, las telas de algodón eran las mejores que había, se daba parte, en el antiguo régimen. La tela de algodón es fina y muy aislante, con lo cual sirve para hacer vestidos de verano, para hacer vestidos de invierno, de las dos maneras. Mucho más práctica, mucho más cómoda que la lana, que era la materia prima fundamental hasta entonces para la ropa buena, el lino para la ropa mala. Bueno, el algodón era fantástico. El algodón se había aprendido a trabajarlo desde la India, que era donde había venido a Europa las telas de algodón. Eran carísimas, era un producto de lujo durante hasta el siglo XVII. Pero en el siglo XVIII en Inglaterra van a aprender a trabajarlo y gracias a las nuevas máquinas, como las que describen aquí, la lanzada a volante, la spinning yen, la waterframe, van a hacer que el trabajo del algodón se convierta en algo relativamente sencillo e increíblemente barato. Transformar algodón en tela de algodón va a ser algo cómodo, va a ser algo barato y que se va a aparecer en grandes cantidades gracias a las nuevas máquinas. Con ello, Inglaterra va a descubrir un negocio imponente, que le va a enriquecer a ella y que va a hacer que el resto de Europa, pues el algodón pase de ser un producto de lujo a algo asequible a muchísima más gente que a cambio dejará sus buenos dineros en esta industria textil. En este gráfico, por ejemplo, podéis ver esta transformación del exotextil como hasta el siglo XVIII los vestidos se hacían fundamentalmente de lana, lo estáis viendo, y como con la revolución industrial la lana va quedando hacia atrás y la tela fundamental de la ropa es la tela de algodón, con muchísimas más ventajas que la lana. La otra industria característica de la primera revolución industrial es la industria del hierro. La industria del hierro es importante en la primera revolución industrial por dos razones. La primera, porque en la primera revolución industrial se empieza a utilizar el carbón como fuente de energía para las máquinas de vapor y el desarrollo de la industria del carbón nos va a permitir utilizar el carbón el carbón de huya fundamentalmente o el carbón tipo coque para elaborar hierro de mejor calidad hierro y acero que veremos luego de mejor calidad, ¿vale? Frente a la madera que nos permite hacer un hierro muchísimo más blando cuando usamos carbón empezamos a transformar ese hierro en acero muchísimo más resistente. Entonces, por un lado la revolución industrial nos ha dado herramientas para la industria siderúrgica pero a su vez la industria siderúrgica crea las herramientas necesarias para la revolución industrial porque sin hierro y acero de buena calidad no hubiesen podido ser posibles las mejoras tecnológicas de las que hablábamos. No hubiésemos podido hacer máquinas de vapor no hubiéramos podido hacer ferrocarriles que son los que marcan este desarrollo de la revolución industrial. El cambio más importante es el llamado pudelaje, ¿vale? El pudelaje es una forma de obtener acero mucho más eficaz que la que había entonces. El pudelaje básicamente consiste en darse cuenta de que para que producir un buen acero es importante la combustión de carbón junto al hierro al fundir hierro junto con carbón si eso se hace bien los átomos de carbono del carbón se integran con las moléculas de hierro y eso nos permite crear el acero. Con este acero es con el que podemos fabricar las máquinas o por ejemplo el ferrocarril. El ferrocarril fundamental en la primera revolución industrial como catalizador de esta revolución industrial hubiese sido imposible sin este acero que se puede ahora producir en masa gracias al pudelaje de Kort. La primera revolución industrial se produce en Inglaterra pero desde allí va a ser copiada en otros países en diversos momentos. Así distinguimos dos grupos fundamentales de países. Por un lado hablamos de los llamados first comers ¿vale? Los first comers los primeros en llegar los primeros a los que llega la revolución industrial serían aquellos países que empezaron a industrializarse a finales del XIX o principios del XX. Son fundamentos todos estos tienen la característica de estar relativamente cerca de Inglaterra. Son Bélgica especialmente tras su independencia de Holanda en 1830 Francia el país más cercano a Inglaterra y los territorios alemanes especialmente los cercanos a Bélgica, Holanda y a Francia. Esa zona fronteriza es la que se va a industrializar. Estos first comers por tanto desarrollan copian rápidamente una de estas mejoras estas máquinas empiezan a tener también fábricas a finales del XIX y principios del XVIII y cuando empiece el ferrocarril se empezarán a construir vías rápidamente por sus regiones por estas regiones que hemos comentado. Y si hablamos de first comers es porque hay unos late comers hay el resto de regiones europeas va a llegar más tarde a esta revolución industrial. Por ejemplo en el Mediterráneo se va a llegar ya se va a consolidar ya entrado el siglo XIX y siempre de una forma más o menos regional no de una forma nacional sino en pequeñas regiones. Por ejemplo en España la primera región industrializada será Cataluña o en Italia donde la primera región industrializada será el Piamonte. Lo digo pasa al imperio austriaco que se va a industrializar pues como casi siempre lo primero que se industrializa son zonas donde haya carbón y o hierro como Moravia o Bohemia en el norte serán Dinamarca y Suecia estos países en industrializarse y en el este Rusia que tendrá también una industrialización bastante lenta y tardía. Pero la primera revolución industrial también va a salir fuera de Europa primero a un país digamos de origen occidental a un país de la cultura occidental que va a ser Estados Unidos e incluso a un país no occidental que vamos a ver a continuación. El país occidental no europeo al que va a llegar la revolución industrial es Estados Unidos. Estados Unidos es un first comer es decir es de los que se industrializa a finales del 18 principios del 19 sobre todo en la zona norte en la zona norte del país aunque su gran industrialización se produce después de acabar la guerra civil y acabar con el problema de la esclavitud llegando durante la segunda revolución industrial a adelantar incluso al Reino Unido. Y luego la única nación no occidental y extraeuropea a la cual llega la revolución industrial es Japón. Japón es un late comer es decir la industria de Japón será durante la segunda mitad del siglo XIX y es muy peculiar por cuanto la revolución industrial en Japón llega de repente Japón se había quedado después de las guerras terribles guerras civiles de finales del 16 principios del 17 que había sufrido Japón Japón se cierra al exterior cierra incluso la mayor parte de su comercio al exterior niega la entrada a los occidentales al propio Japón y así se tira dos siglos hasta que a mediados del 19 la industrialización de Estados Unidos le pide nuevos mercados y van a enviar un barco de guerra a Japón para obligarles a abrirse al comercio con Estados Unidos así por la fuerza Japón que había vuelto voluntariamente a la edad media después de las guerras civiles se encuentra con que la broma ha tenido poca gracia se han quedado indefensos y ahora una potencia extranjera se mete en su territorio y les obliga a comercial el shock es brutal y esto hace que el poder político japonés recaiga en el emperador y el emperador va a decidir que el país se va a industrializar así de repente de tal manera que en apenas 30 años Japón va a pasar del feudalismo a la revolución industrial de una sociedad del antiguo régimen a una sociedad con una economía industrial en apenas 30 años es lo que se llama la era Meiji la era Meiji o era de la luz es digamos una forma de decir una especie de renacimiento de Japón por este cambio tan brusco entre lo que era la edad media a de repente la era industrial esto va a hacer claro que sea una industrialización muy peculiar con muchísimos problemas que tiene que recurrir fundamentalmente a la exportación problemas que muchos de ellos incluso siguen hoy en día y que explican las peculiares características de la economía japonesa en este mapa podemos apreciar claramente estas características de la extensión de la revolución industrial vemos como Inglaterra punto de origen es la zona con más industrias con más centros industriales y vemos la tupida red de ferrocarril que tiene como en las proximidades es donde vemos también un primer desarrollo estos son los 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 francesas y vemos que en Alemania es la zona fronteriza la que se industrializa primero y luego ya va saltando pues al resto de Europa hay regiones focalizadas vemos en Italia por ejemplo Piamonte y Lombardía vemos aquí en España en Barcelona fundamentalmente como región y luego ya grupos aislados en el norte o en Rusia y luego ya Gracias.